Música 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 Amar que tiene un sabor tan fresco, que a veces pienso que yo lo merezco Colocar la pluma de tu tierno hueco, estar soñando de lo mejor Y siento amar que tiene un sabor distinto, que me borracha y me albinadito Amar que tiene un sabor tan fresco, que a veces pienso que yo lo merezco En el mundo de tu tierno hueco, que me borracha y me albinadito Que me borracha y me albinadito, que me borracha y me albinadito Amar que tiene un sabor tan fresco, que me borracha y me albinadito Que me borracha y me albinadito, que me borracha y me albinadito Amar que tiene un sabor tan fresco, que me borracha y me albinadito